Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Hace seis años de los atentados con granadas ocurridos en el centro de Morelia El 15 de septiembre de 2008 Afectados aún sufren las consecuencias y carencias por la falta de apoyo oficial Dicen que su pensión temporal resulta insuficiente Dado que en algunos casos las secuelas superaron los daños iniciales Tal es el caso de Rafael Guzio A mí me acaban de empotar mi pie Saliendo adelante con mis hijos Al brazo todavía van a seguir haciendo otra cirugía Pero también ya está en riesgo de que si no queda ya también puede ser que se ampute Rafael Guzio solicitó una revalorización de su expediente Salvador Díaz explicó que no fue beneficiado a pesar de las esquirlas que tiene en su espalda Porque por cuidar a su hija no metió los papeles a tiempo Estoy de fecha yo tomo medicamentos que son controlados Los pagos de mi cuenta Lo que es la audición Yo no escucho al 100% Lo que recibe su hija expuso es insuficiente A mi hija sí la están apoyando que son con 2.180 pesos Pero pues no alcanza lo que es supuestamente que para el estudio y para medicamentos Insistieron en la revisión caso por caso El gobierno actual debería de darse un tiempo para revisar el caso particular de cada afectado Porque no pueden decir que todo está bien Las autoridades se comprometieron a procurar atención psicológica a través del centro de atención a víctimas Revisar los casos y establecer una comisión de seguimiento con diputados locales Además de analizar el tema de las pensiones Y se va a revisar el decreto que se hizo con la Cámara de Diputados Para que pueda ser atendido conforme está establecido y que se cumpla con lo establecido También solicitaron la liberación de los recursos del fideicomiso que se creó a iniciativa del futbolista Rafael Márquez Para Cuasar TV, Fátima Miranda